No todas las enfermedades son físicas, también son mentales. NST Noticias estuvo en el Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá, a donde llegan las personas con problemas psiquiátricos. En este caso, conocimos que 25 pacientes llevan desde hace años abandonados, no los visitan sus familiares. Conozca la historia. Son 25 usuarios que tenemos abandonados, no tienen familia, no tienen quien les colabore y se nos vienen muchos problemas encima. El hospital obviamente les da a ellos lo humanamente posible, tanto a su salud, los cuidados. Además de tener una enfermedad mental, estas personas viven el completo olvido no solo de sus familiares, sino del mismo Estado, que no entrega los recursos para darles cristiana sepultura al morir. Cuando fallece uno de estos pacientes, comenzamos a ver quién nos da los recursos para poderlos enterrar. No es justo que un paciente con enfermedad mental, pobre, abandonado, sin familia, toda la vida sea peleado por ellos y aun cuando fallecen tenemos que seguir peleando para darles cristiana sepultura. Esto no es humano. Si bien a esta S el Estado le asigna recursos, estos deben ser invertidos para lo que fueron destinados y no en otros objetivos, pues esto se convertiría en peculado y acarrearía investigaciones disciplinarias y penales. Por lo anterior, los funcionarios deben acudir a donaciones de ropa y útiles de aseo. El hospital se encarga de darles toda su atención en salud mental, pero que a algunas otras necesidades no se las podemos cubrir, por ejemplo el vestido, por ejemplo el calzado, los útiles de aseo y como ha ocurrido con algunos, las honras fúnebres no las podemos cubrir. Y eso obedece a que la misión del hospital no es estos servicios, la misión es la prestación de servicios de salud mental y por esta razón no podemos legalmente destinar recursos porque convertiríamos esta situación en un peculado. Los únicos familiares que tienen estas 25 personas que llevan abandonadas por años son los funcionarios del Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá. El llamado es a todos los ciudadanos que donen su tiempo libre, que vengan hasta este centro y visiten a los pacientes para mejorar su salud mental.